La ciudad de León terminó el año 2015 con un registro de 168 homicidios dolosos cometidos en 12 meses. El mes de diciembre finalizó con 16 asesinatos. El mes más violento del 2015 fue octubre con 26 homicidios, en segundo lugar septiembre con 23, seguido de marzo con 20, diciembre con 16, abril con 15, febrero con 14, agosto con 13, junio con 12, julio con 10, enero y mayo con 7 asesinatos cada uno y en último lugar con 5 homicidios el mes de noviembre. La violencia se ha mantenido, pues en el 2014 se registraron 171 asesinatos, mientras que en el 2013 fueron 167 muertes violentas. En diciembre, 10 de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego, 5 con un arma blanca y en otro caso uno fue a golpes. De los homicidios donde hubo detenidos destaca la muerte de un adicto a manos de un elemento de la policía municipal que le disparó en defensa propia. El agente quedó en libertad bajo reservas de la ley. La ciudad enluteció con el asesinato a golpes de un menor de 7 meses a manos de su madre que actualmente cumple una condena por homicidio en agravio de parentesco. La violencia y el uso de armas de fuego en una riña dejó una vida menos. Un hombre ajeno a una pelea murió al recibir una bala que disparó un hombre que más tarde fue detenido y entregado a las autoridades. En los demás asesinatos, poco o nada se ha revelado sobre el paradero de los homicidas y lo que pudo originar las muertes. Las colonias que se mancharon de sangre durante diciembre fueron Jardines de Jerez, Brisas del Campestre, Villas de San Juan, Villas de la Luz, Fraccionamiento Guadalupe, La Patiña, Los Olivos, Loma Bonita, San Felipe de Jesús, León 1, Paseos de las Torres, Lomas de los Castillos, Lomas de la Piscina y Santa Rita. Jorge Hernández, Zona Franca.